¡Hola chicos! Aquí Pueblo de PlayGameralabla y estamos de vuelta con un nuevo video en el cual vamos a jugar a una serie Hardcore. Sí señores, voy a hacer una serie Hardcore que se va a llamar Minecraft Extreme. Así, así de fácil, estructuras activadas, tipo de mundo normal y quiero que se vaya todo muy rápido, no quiero enfadarlo, sí, creamos el nuevo mundo. Ok, entonces vuelvo cuando se crea el mundo. Creo que dice que puede... Dios, ya iba a saludar otra vez. Joder, pero ya volvimos, ya volvimos. Joder, ya la iba a saludar. Pues bueno, ya aquí... Oh, qué bonito, qué bonito, en dónde aparecimos. Mira, salimos vacas, pero pues bueno, todo esto va a ser rápido. Quiero hacerlo la serie rápida, no quiero que sea muchos episodios, pero pues bueno, a ver cuánto puedo aguantar. A ver si alcanzo a matar algún boss. No sé, el Ender Dragon o el Wither. Bueno, el Wither no creo porque es más difícil, pero lo que sea está bien. Bueno, empezamos. Estoy en la versión... Ah, por cierto. Estoy en la versión 1.7.4 del Minecraft. Ya sé que va a salir la 1.8, pero pues jodida, pues aquí lo hago y ya está. No voy a esperar mucho tiempo. Además, casi no subo videos. Al menos subir una serie. También falta la serie de 25 to life. Tengo dos series en empiezo. Y todavía el server. Y todavía otra serie de mods que voy a hacer con Keder. Dios mío, estoy... Estoy súper petado con todo. A ver... ¡Lol! ¿En serio? ¡No me jodas! ¡Qué buena! ¡Oh, sí! Dios, ya tenemos casa. Aparecimos en una aldea. ¡Qué buena, Dios mío! ¡Qué buena, qué buena! ¡Ah, qué buena! Bueno, entonces... Ya tenemos comida. Ya tenemos casa. Ahora, solamente encontrar oveja y ya está. Bueno, y picar piedra. Vamos. Más madera. Ok, esto así. Ah, yo debería que haber hecho el... Lo que viniera haciendo... Esto así. Y... Quitamos esto. Lo estorba. Ponemos esto ahí. Hacemos el pico. Y... ¿Dónde vamos a picar? Picamos aquí. Aquí vamos a empezar a picar. Ah, y saben. Lo mejor de las aldeas es que en la mayoría hay minas abandonadas. Solamente es random eso. A lo mejor hay, a lo mejor no. Pero... Pero bueno, eso está re guay. Si encontramos una. Porque ya es... Ahí en las minas abandonadas suelen haber más minerales. Y más respawn de mobs. Pero pues bueno. A ver si encuentro hierro. Eso estaría mortal. Ah, aquí. Si me escuchan normal es porque estoy enfermo de la gripa. Pero vale. Un poco más. Un poco más. Ya tenemos refugio. Eso es lo bueno. Más. Joder. Quiero más. 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 Quiero más. Quiero más. Quiero más. A ver. Hasta que se me acaba el pico. Esperen. Justo de video brillante. Está todo genial. Se me está acabando ya el pico. Va a dar como unos 54. Eso creo. 54, 51. Encontramos aquí grava. Ven. 51. Le acabo de atinar. Bueno. Primero dije 54. Luego 51. Da igual. Es lo más o menos que siempre da un pico. Primero lo primero. El horno. Segundo. Más palito. Suficientes palitos como. Así. Así es suficiente. Vemos. Esto así. Esto aquí. Esto acá. Ahí el pico. Y esta. Bueno ahora. Quitamos esto de aquí. Nos vamos a por las vaquitas. Esperen. No. Nos organizamos. Esto así. Yo no voy a tirar ahorita la tierra. Ya. Bueno. Lo dejo esto. Igual. Tengo que hacer carbón vegetal. Creo. No creo que tengan esos brudos. Pero pues bueno. Pero pues bueno. Tiramos esto. Tiramos esto. Nos alejamos. ¿Qué más podemos tirar? Bueno. Así estaría. Ahora. A por las vacas. Y después. Vamos a tener que buscar. Lo que viene siendo. Ovejas. Ovejitas. Ovejitas. Dale. Más vacas. Más vacas. Oh. Oh. Qué buena. Ve uno de esos. ¿Eh? Joder. No le puede pegar la vaca. Bueno. Ve uno de esos biomas. Oh. Qué bonito. Mira. Aquí voy a hacer. También como una costita. Aquí. No sé los. Limear madero. Pero pues bueno. Llegamos esta vaca. Miren. Esos árboles. Me encantan. No sé si es la madera diferente. Pero. Sí. Es la madera diferente. Porque. Si ven. Tablas de roble. Esta es. Madera roble oscuro. Wow. Está re bonita. Me encanta. Pero. A mí. Esperen. Esperen. A mí. Me sigue gustando. Aún más. Lo que viene siendo. La otra. Otra como. Que es. Acarcia. No sé. Algo así se llamaba. Me encanta la otra. Pero pues bueno. Me gusta la estructura. De esos árboles. Me gusta más que. La otra. Pero la otra madera. Está más bonita. Por ejemplo. Creo que no me voy a entender. La estructura. De cómo hacen esos árboles. Me encanta. Pero. El tipo de madera. Me gusta más de la otra. Creo que ahí ya. Se me entiendió un poco más. Me ocupo. Matar más vaquita. 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 Vaquitas. 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 No jodas. No corras. Maricona. Ya está. Vaquita. Para acá queda. Ahora vamos. Hasta que se me acabe la comida. Solo vamos a buscar por aquí. Lo que viene siendo. La cama. Ya me quedé. Parado así como. Ya no puedo correr. Mira. Ahí hay hongos. Eso es una buena señal. Que hay cerdos. Ah. Sí. Esto excita. Un pantano. Un pantano. Y donde hay pantanos. Creo que abundan. Este tipo de madera. Que es acarcia. Creo. Mira. Hacemos la. En serio. Tengo que hacer. Carbón vegetal. Cagas. Bueno. Este árbol. Hacemos carbón vegetal. Comida. Buscamos. Y luego nos regresamos. Si no hay. Pues vamos a tener que pasar la noche. Toda la noche. Así. Despiertos. En casa. Vamos a poner esta. De todos modos. Da igual. A ver. ¿Dónde están las malditas ovejas? Ovejitas. Ovejitas. No. No hay nada aquí. Bueno. Acá ponemos esto. Este. Hasta que se me acabe todo esto. Bueno. Señores. Vamos bien. Por el momento. Pero ocupamos ovejas. Es más. Eso lo voy a ver por aquí. Me da la sensación. De que aquí hay una ovejita. Al menos. No sé. Encontrar una oveja. Es como. Decir. Oh wow. Aquí van a haber más. Porque aquí están respawneando. Pero sí señores. No hay. Nada de nada. Vale. Nos regresamos. Y si lo hago con hilo. No. Pero me tengo que esperar hasta la noche. Que salgan arañas. Joder. No. Es una jodida todo esto. Total. Pues ya tengo esto así. Ya tengo comida. Se nos hace de noche. Ok. Démonos prisa. Tiramos esta semilla aquí. Vamos a llegar de noche allá. Comemos. Mira. Voy a matar a este cerdito. Porque. Por si las dudas. No quiero quedarme sin comida. Total. A ver. Ven, ven, ven. Jodida. Vale. Y esto nos lo comemos así. Con esto vamos a recuperar. Para recuperarnos. Ay Dios mío. Qué mala técnica estoy adaptando. Pero pues bueno. Ya sacamos esto de aquí. Tiramos la semilla. Nosotros lo ponemos acá. Esto así. Vámonos rápido. Dame. Acábate ya. No quiero desperdiciar fuego. Bajo este video. Voy a poner tres chunks. No me jodas. Ahí está. ¿Dónde ya está? Fuck. Por favor. Por favor. Por favor. Dime que si alcanza. Bien. Ok. Ahora vámonos. Tenemos comida. Bastante. Y además. Zombi steaks. Y los bistecs. Llenan. Uf. Mucho. Ok. Empiezan a haber aquí. Unos zombies. No sé. Pero. Creo que ya me acabo de perder. Oh. Ovejas. 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 Vi un bug. Vi un bug. No es porque. X-Ray. En serio. Les juro que no es X-Ray. Pero. Se hizo un bug ahí. Y. Y vi unas ovejitas. Mira. 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 Ahí están. Arriba. Lo malo es que. Creo que ya perdí. Dónde estaba. Situada. La. Bueno. La de esta cosa. Aldea esta. Que se me va la olla. Bueno. Ya tenemos ovejas. La de esta cosa. Joder. No, no, no. No, no. Joder. Vamos de aquí. Vamos de aquí. Escuche al arquero. Y nos vamos. Vi arcilla por ahí. Veo muchas vacas. Mira. Ahí hay más vacas. Pero por aquí no era. Nos vamos a regresar. Mira. Lo voy a guiar. Nomás. Porque. Por el pantano. Lo voy a guiar por el pantano. Joder. Ahí está el arquero. Joder. Puta. No, no. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Wow. Wow. Ah, qué arquero. Más hardcore. Mira. ¿Dónde estaba el? No, no, no. Arquero, 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 arquero. Arquero. Están apareciendo muchos mobs. A ver. Por aquí era el pantano. El pantano. Encontrando el pantano me voy a guiar. Me voy a dar una idea. Ah, ah. Voy a decir. Ah, por aquí era, por aquí era. Qué estúpido estoy. No, Dios mío. Ya me he perdido completamente. Mira. Ahí se está viendo. El pantano. Muy bien. Pero creo que estoy del lado equivocado. Ah, amigo. Esto era donde aquí, donde estaba. Y según. Se me acaba de decir. La comida de volada, en serio. Era por acá. Sí. Estoy confiado. Era por acá. Trae una pala de hierro que casi me dan ganas de matarlo, wey. Pero pues bueno, no. Que ser pasivo es favorita. No. Hay que jugárnosla. Joder. No. Al agua. Dios mío. ¿Me sigue? Sí, joder. Dios, 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 Dios. Casi acabamos pillando y por qué no simplemente ir a la cama y problemas resueltos, pero es que yo soy así de hardcore y me cago en todo. Y me cago en todo. O sea, o sea, tío, es que me cago en todo. No, mentira. Vámonos. Dime que voy bien, porque si... Yo no me voy a regresar. Aquí hay vacas. Donde estaba la aldea había muchas vacas, eso sí me acuerdo. Joder. A ver, ganas de quitar esa arcilla que vi ahí atrás, pero el maldito arquero no me deja. No, yo arriesgo mi vida por la puta arcilla. Soy subnormal. Nah. Mira. Creo que estamos dando vueltas a todo. ¿Qué cojones? Bueno. Bueno, cuando nos hemos pasado... Creo que era para el otro lado. Si no. Creo que era bajando de la montaña. Dios, no, 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 no. Corre, 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 corre. Joder. Aquí no hay salida. Voy a correr hacia allá. Ahí está. Dios, no. Aquí no veo salida, aquí no veo salida. Oigo a los arqueros. Veo un creeper. A ver, vamos a hacer esta, sí. Joder. Vale, vamos, sigamos. Ay, Dios mío. No, no. No, no. La araña, la araña. La araña, joder. Joder, Dios mío. ¿Dónde está esa aldea? Llegando a la aldea soy feliz, o sea... Estoy pasando un aventurón aquí. Corre, 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 corre. Era por aquí, era por aquí. Creo que estoy dando vueltas. Pero me la juego, es por aquí. Es por aquí, estoy confiado, estoy confiado, estoy confiado. Dios mío. ¡Ahí están los árboles! Dios mío, no me acordaba de los árboles. Ahí están, ahí están. Entonces es por acá. Ok, tenemos dos carqueros ahí. Podemos hacer la del Creper Max. Creper Max, Creper Max. Dios mío. Dale, resulta. Acaba de resultar. ¡No, jodida! Me caí. Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí. Sal de aquí. Dale. Sal de aquí. Aquí es. ¡Sí, amigo! Bien, bien. Me había perdido, pero ya está. Llegué. Ya había elegido mi casa, era esta. Hombre, ya, amigo. Nos avistamos aquí. Hacemos nuestro horno. ¿Por qué no? Día. Pueble, pero ¿por qué, jodida? No te duermes y ya. Y se acaba el episodio. Porque quiero estar un poco listo. Para esto. Así. Miren. Aquí tenemos el cofre. Aquí dejamos toda esta basura. Vamos a guardar todo esto. Además, esto es esta comida. No, espera. ¿En serio? Ay, gracias a Dios. Creí que no era lana. Pero sí. Padera. Y ya está. ¡Uf! Qué buena aventura. Bueno. Buen empiezo de serie. Así que me hace sudar. Vale. Nos dormimos y ya está. Ay, Dios. Contra penas me he salvado. Aquí voy a poner el carbón. Lo tiré por aquí. Agarramos la carne. Lo ponemos allí. Esto no la comemos así cruda. Y pues, bueno. Espero que les haya gustado este episodio. Que sigan viendo esta serie. La verdad. Vamos a ver cuánto puedo durar yo. Para el siguiente video vamos a ir a una mina. Vamos a ir a una cueva. Y vamos a empezar a picar. A obtener materiales. Y demás. Bueno. Espero que les haya gustado esta serie. Si se ve por ejemplo. A 240 pixeles. O 360. Póngalo a la mejor resolución. Súbanle a todo el sonido. Porque creo que estoy hablando un poco despacio. Por mi enfermedad que tengo. Pero pues, muy bueno. Y muchas gracias por ver este video. Botaste si les gustó. Poner like. Y suscribiros. Y pues, bueno. Muchas gracias. Y adiós, biches. Adiós, nenas.